No te mereces fumar, los bici no son una recompensa, es un castigo que te pones, es una loja a la espalda que estás cargando. Tienes tiempo, tienes energía, tienes gente a tu alrededor. Yo cuando estaba trabajando mi única recompensa era eso, era fumar, fumar, fumar. Ahora mi única recompensa es el trabajo, el sacrificio, ponerme incómodo. Deja de ponerte esa loja a la espalda, deja de ponerte ese castigo, no sirve para nada, te estás llevando a la perdición.